Hoy nos hemos trasladado de nuevo a la sierra de la Carrasqueta, que es de donde vamos a iniciar esta impresionante ruta, y en concreto la vamos a empezar desde el Pou del Surdo, que lo tenemos ahí detrás. Y bueno, ¿qué es lo que pretendemos? Pues durante unos aproximadamente 6 kilómetros vamos a recorrer esta sierra hasta llegar a la Sierra de Splans, que es la más alta de esta latitud. En concreto lo que pretendemos es coronar el pico de Splans de 1300 metros de altitud. Y desde arriba os vamos a mostrar unas vistas impresionantes, porque vamos a otear el horizonte y vais a poder disfrutar de la Peña Millor, del Cabezó de Or, del Maimó, bueno, unas vistas impresionantes, ya os digo, 1330 metros de altitud. Y poco más, y aquí ya tenéis a Virginia, que de nuevo se suma a la aventura como viene siendo habitual. Cuando uno va a la montaña no solamente es importante saber a dónde va, descargarse un track, informarse y tal. También existe un peligro que no es visible, y son las garrapatas, ¿vale? Ahora que hace... Mira, ahora mismo tengo un tábano en la cámara, que ya se acaba de ir. Pero bueno, lo dicho, que existe un bicho que son las garrapatas, y son muy, perdón la expresión, muy cabrones, ¿no? Porque se te coge al cuerpo, no te enteras, te inyecta un líquido para adormecer la zona donde se va a enganchar, y ya te digo, cuando te das cuenta, pues a lo mejor estás en la UCI, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El despeñador, el Peñamillor, justo aquí debajo está Retornal, Torre Manzalas, Alcoy, el Pig del Águila que está por ahí, también que también lo vemos. Bueno, esto es todo un espectáculo. Nada, vamos a acercarnos al punto geolésico, a este maravilloso punto. Muchos confunden esta cima con el Alto de la Carrasqueta. El Alto de la Carrasqueta no es este punto. Esto es el Splash, ¿vale? He visto algún vídeo por ahí que se piensan que es el Alto de la Carrasqueta y nos están confundidos. Bueno, mirad, aquí estamos, fantástico y maravilloso. ¿Qué te parece? Siempre... No está nada mal, ¿eh? Bueno, esto siempre que coronamos un pico, la vida es fantástica, lo vivimos con muchísima intensidad porque la verdad es que es fantástico y maravilloso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos al lío. Gracias por ver el video.